Ten un fin de año espectacular con la olla millonaria Maggie. Gana el instante comprando caldos, sopas, cremas y criollita Maggie. Los premios de 100, 1000 y hasta 10.000 dólares esperan por ti. ¡Apúrate! Quedan 50.000 dólares en premios a nivel nacional. Búscalos ya. Tú y Maggie cocinan la felicidad.